Para que todos sepan Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se ve tuve hacia los cielos Y no quiero que nadie respete de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Tenerte solo mía, mi propiedad privada Tenerte solo mía, mi propiedad privada Para que todos sepan a quién tu perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se ve tuve hacia los cielos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Tenerte solo mía, mi propiedad privada Tenerte solo mía, mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mi, mi propiedad privada Y no quiero que nadie respete de tu aliento Y no quiero que nadie respete de tu aliento Y no quiero que nadie respete de tu aliento ¡Suscríbete al canal!